¿Estás a punto de quedarte dormido? Pues ya podrás tomar una siesta colectiva en México. Y es que, si vas por la vida cansado, puedes estar seguro que no eres el único. Es por eso que se organizó una siesta masiva en el marco del Día Mundial del Sueño, donde además de poder echarte un sueñito, se impartirán pláticas y seminarios, así como técnicas de meditación para conseguir tener un descanso reparador. Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población tiene trastornos de sueño, mismos que desarrollan otras patologías como obesidad, depresión, diabetes, hipertensión e incluso cáncer. Y es que dormir bien permite mantener saludable al organismo, pues las funciones del cerebro y el cuerpo siguen en funcionamiento. Así que si aún no tienes plan para el viernes, el Monumento a la Revolución te recibirá este 15 de marzo a partir de las 5 de la tarde para promover ese merecido derecho al descanso. ¡A dormir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!